El gallinazo, Coragis satratus, es su nombre científico. El gallinazo es antagónico, el ave que más hermoso vuela, pero se alimenta de carroñas. Negro, lo que es decir, sin color, pero lumínico en su majestuoso planear. Sublime, pero hediondo, emblemático aunque fúnebre. O teante incansable, que limpia de carroñas nuestro mundo, mientras el suyo es podre. Famélico siempre, aunque siempre en hartazgo. Poco amical y silente, pero se congrega en sociedad. Sumido en las porquerías más grotescas, pero en la cima siempre, hierático, principesco. En el fangal, pero en la cumbre. Avisor, perseverante, solícito, pero siempre defecante. Te mira, pero no le importas. Enigmático, pero en paz. Inquieto y nervioso, pero manso. Se encumbra, pero repta. Asciende, pero desciende. En las alturas, busca el sol y los luceros. Abre sus alas para recibir calor y bañarse en resplandores de iris. Y aunque siervo de la carroña inmunda, es el rey, el rey de los gallinazos.